Bendiciones mis amados hermanos, les saludan el amor del Señor Jesucristo, amén. Estamos aquí en este lugar muy hermoso, en la creación de nuestro Padre Yahweh, amén. Estamos en este lugar tan hermoso para alabarle, porque para eso hemos nacido, hemos venido a esta tierra, Él nos ha traído, nos ha formado en el vientre de nuestra madre para alabarle, amén. Y por eso hoy le vamos a alabar, amén. Le vamos a alabar con gozo y mucha alegría. Y así unámonos todos juntos para alabarle a nuestro Padre Celestial, amén. Gloria a Dios, vamos a alabarle ya con este coro, con estos dos coritos que le vamos a alabar con gozo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos a alabar a Yahweh con panderos y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanos. Así, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Yahweh con panderos y danzas. Vamos a alabar a Yahweh con panderos y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanas. Así, así se alaba a Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías, esas montañas, muévanse, muévanse. Y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías, esas montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías, esas montañas, muévanse, muévanse. Y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Aleluya, denle fuerte las palmas, al Espíritu Santo, gloria a Dios. Si tuvimos fe, si tenemos fe, hermanos, aún las montañas se moverán, aún los enfermos se sanarán. Amén. Solamente creamos, creamos con un Dios todopoderoso, que todo lo puede, porque nuestra confianza está en Él. Amén, gloria a Dios, bendiciones, shalom con todo, bendiciones, aleluya.